¿Se acuerda de hace 5 años? ¿Qué le dijeron de la limpieza? Hoy, las promesas son desagües tapados, aguas contaminadas, basurales en la esquina de su casa o en su propia puerta. Esto no se arregla con promesas. Se arregla teniendo las manos limpias y la voluntad de hacerlo. Los que le prometieron y no cumplieron, perdieron la oportunidad. Ahora nos toca a nosotros y ya estamos trabajando para eso. De lo por hecho. Hay dos maneras de ver Montevideo. Desde la altura fría e insensible del palacio o entre la gente. Con sus problemas, sus necesidades y su sensibilidad. Montevideo, una ciudad para vivir. Limpia, moderna, transitable, culta, iluminada, segura. La oportunidad es esta. Con Tabaré Vázquez Intendente, de lo por hecho. Frente Amplio. ¿Se puede bajar el precio del boleto? Se puede. ¿Quiere que le diga cómo? Eliminando los impuestos que graban al transporte. Cobrando los pases libres a los organismos que los soliciten en vez de pagarlos el usuario, como se hace ahora. Subsidiando centralmente los boletos de estudiantes y jubilados. Siempre hay una primera vez. El boleto puede bajar un 40%. Y ya estamos trabajando para eso. De lo por hecho. La Intendencia no debe ser un monstruo con una gran boca para tragar y sin orejas para oír. Hay que descentralizarlo. Creando en cada barrio un centro zonal donde hacer un trámite no sea un suplicio. Donde se puedan desarrollar programas sociales. Donde usted pueda tener iniciativa, decidir lo que necesita y controlar que la Intendencia lo realice. Y nosotros ya estamos trabajando para eso. De lo por hecho. La oportunidad es esta. Tabaré Vázquez, Intendente. Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Vamos que podemos. Vamos que queremos. Vamos que es tu tiempo. Vamos Uruguay. Vamos al frente. Somos el presente. Vamos al futuro. Vamos Uruguay.